En el marco de la operación Cebada, llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de Rocha, se realizó un allanamiento en una vivienda identificada como una posible boca de venta de sustancias ilícitas. Allí se detuvo un hombre de 28 años y se incautó marihuana, restos de sustancia blanca, varios envoltorios de papel, una katana y aparatos electrónicos que podrían ser producto de hurto. El detenido fue identificado como FDBC sin antecedentes penales, quien tras ser puesto a disposición de la justicia, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de negociación de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con un delito de receptación a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.